y vida en abundancia es una mentira de los enemigos que así que me vi a paliar que debes vivir ahí como en el sótano dice la vida que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo es verdad que hay tiempos complicados hay tiempos de oficción hay tiempos de enfermedad pero es verdad absoluta que Dios también puede sanar toda dolencia puede cambiar cualquier historia puede hacer lo imposible imposible ¿cuánto dice la vida? aquí hay un grave poder